Este es el momento en que un hombre habitante de calle se subió al extremo de un poste para intentar ultrar un cable mientras realizaba las maniobras recibió una descarga de por lo menos 33 mil voltios. Aún con la descarga el hombre permanece con vida pero su estado de salud es crítico. De hecho ocurrió en la carrera 21 con calle 11 del barrio San Francisco y el estruendo generó un repentino apagón en el sector. El cuerpo del hombre quedó enredado entre los cables transformadores y varillas que sostienen los aparatos mientras recibía la descarga eléctrica. El cuerpo de bomberos de Bucaramanga realizó el rescate y minutos después el habitante de calle fue trasladado al hospital universitario de Santander.